En esta noche tan especial para la gente de Villa de Rosario, se hace presente la España moderna con todo su ritmo, color, sabor y gracia. De la mano del ballet de Estudio de Danzas Españolas, la Guadalupana, que está a cargo de Romina Pacheta. Sus clases comenzaron en mayo del año 2013 y actualmente funciona en la sede de la Escuela Municipal de Folclore, que gentilmente presta sus instalaciones a este equipo de bailarinas de la Danza Regional Española. La Guadalupana festeja el cumpleaños de la ciudad interpretando ritmos flamencos pop, amores gitanos. Con ustedes, las bailarinas. ¡Arriba el aplauso para recibirlas! La Guadalupana festeja el cumpleaños de la ciudad y quédate conmigo, dame el corazón. Vida mía, estoy muriendo lento en mi prisión. Anda, dime lo que sientes, quítate el pudor y deja de sufrir, escapa con mi amor. Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol. Contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy. Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera. Voy a quererte, aunque me saquen el corazón. Y aunque nos cueste la vida. Y aunque duela lo que duela. Esta guerra la ha ganado nuestro amor. Esa guerra la ha ganado, no es mi amor. Yo nací para tus ojos, para nadie más. Siempre voy a estar en tu camino. La alma de mi alma, corazón de tempestad, dime por dónde ir. Después te llevaré hasta donde quiero, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol. Contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a dónde voy. Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera. Voy a quererte, aunque me saquen el corazón. Y aunque nos cueste la vida. Y aunque duela lo que duela. Esta guerra la ha ganado nuestro amor. Y aunque nos cueste la vida. Y aunque duela lo que duela. Esta guerra la ha ganado nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Te voy a hacer una casa en el aire, tan solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas que diga tabú. Mira mi vida, si será bonito vivir arriba de todo el mundo. Y allá en el cielo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Y allá en el cielo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Y el que no huela y no sube, para ver la luz de la nube. Y el que no huela y no sube ya. Y para ver la luz de la inmensidad. Te voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Te voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Como esta casa no tiene cimientos, es un invento que he inventado yo. Me lo mantienen en el firmamento, los angelitos que le pido a Dios. Si te preguntan cuál es el motivo de hacer esta casa en el aire, la única forma de vivir contigo. Ese camino ninguno lo sabe, la única forma de vivir contigo. Ese camino ninguno lo sabe. Y el que no huela y no sube, para ver la luz de la nube. Y el que no huela y no sube ya. Y para ver la luz de la inmensidad. Te voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Te voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Te voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Si te preguntan cómo se es un verde, dile que algunos se han perdido, para ir al cielo, sé que no hay camino. Solo tú y yo iremos en la nube. Mira mi vida si será bonito vivir Arriba de tu mundo y allá en el cielo con los angelitos Sin que te vaya a molestar ninguno Y el que no vuela y no sube Y para ver la luz de la nube Y el que no vuela y no sube ya Y para ver la luz de la mensilante Voy a hacer mi casa en el aire Para que no te moleste nadie Yo voy a hacer mi casa en el aire Para que no te moleste nadie Y el que no vuela y no sube Y para ver la luz de la nube Y el que no vuela y no sube ya Y para ver la luz de la mensilante Voy a hacer mi casa en el aire Para que no te moleste nadie Yo voy a hacer mi casa en el aire Para que no te moleste nadie Y para que no te moleste nadie Gracias.